Bienvenidos una vez más, nos encontramos aquí en esta ballena azul del Centro Cultural Kirchner con un artista que nunca deja de sorprendernos, con una voz muy particular, pero sobre todo con un compromiso hacia la música y hacia la transformación de la manera de comunicar y de compartir la música. Yusa, aquí con nosotros, bienvenida. Muchas gracias. Un placer encontrarte aquí y sobre todo encontrar tu arte, tu música, Yusa, para quienes no te conocen, muchos ya lo hacen. Yusa, ¿qué significa? En realidad es una síntesis de tu nombre. Sí, sí, así me llama todo el mundo, o sea, lo llevo desde que tengo seis años, así que no... Hay un culpable, pero no importa. Sí, es uno de mis mejores amigos, pero igual ya quedó así porque de hecho ya todo el mundo me decía así, entonces... Cuando tenés que mostrar el pasaporte, dices, pero señor, usted no es Yusa. Sí, sí, pero bueno, es más o menos lo mismo. Claro. Bueno, ¿cómo te trata la Argentina? Sabemos que estás siempre en muchos proyectos a la vez, sobre todo en una comunión entre la música cubana, que es algo que obviamente te caracteriza, también en vínculo permanente con las nuevas generaciones y los nuevos artistas. Sí, bueno, la verdad que yo no puedo quejarme, yo tengo que considerarme una persona muy, muy afortunada porque la verdad la vida me ha premiado con el hecho de poder compartir desde la música, que es, bueno, mi vocación, lo que estudié desde muy pequeña, primero en el conservatorio y luego, bueno, me dediqué a la música. Siempre en La Habana, en Cuba. Siempre en La Habana, siempre me gradué de conservatorio de guitarra clásica y de tres, que es un instrumento cubano. Yusa, estuviste aquí en esta sala, en La Habana Azul, tocando hace muy poquito. Seguramente ha sido un momento que lo has vivido con mucha alegría. ¿Qué tocaste en ese momento? Toqué un tema mío de hace mucho tiempo que se llama La Partida, que tiene que ver incluso con una chacarera. Y entonces yo me hice mi chacarera, ¿no? No sería, no sé, un zarandejo. Camina, que el tiempo camina y no espera, ni tiene partida, ni anuncia, ni avisa que llega. Oye, qué pena que el tiempo no tenga respuestas sinceras, no sabe que llega, rodea como reloj de arena. Y aquí en Habayena. Yemaya, eh, 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 oh. Yemayaya, oh, do. Yemaya, eh, 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 no, aboyome yemaya. Camina, no te pares, no, pare, no. Camina, eh, eh, no te pares, no, no te pares, no. Camina, rodea como reloj de arena. Camina, oye, camina Y camina, claro que sí La vida me llevó a la maravilla de poder estar en Argentina Que es el lugar mejor para mí Que soy cubana, que crecí también con parte de esta historia Parte de la historia cultural de este país Es el legado que yo recibí de niña y de adolescente ¿En qué andas ahora? ¿En qué se viene próximamente? Bueno, ahora ando en un montón de cosas Bueno, estoy trabajando en las canciones de mi próximo álbum También estoy trabajando en un disco de poemas De la época de la dictadura Y la verdad que ahora estoy trabajando Bueno, en la producción de mi próximo concierto en La Habana Antes voy a estar de gira por España Así que tengo un largo camino por recorrer Una movida bastante linda Bueno, Yusa, gracias por estar con nosotros aquí Te esperamos en algún momento que toques aquí En alguna sala del Centro Cultural Con esta maravillosa voz Y sobre todo con tu arte que es tan latinoamericana Ah, me encanta Muchas gracias, la verdad, muchas gracias Gracias por la invitación Un placer Gracias Gracias a ustedes Gracias, la verdad, muchas gracias ¡Ajá! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!